Y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía. Antes de ser revolucionario, funcionario del vida era compañero Carlitos, o no se acuerda. Yo le visité una vez en su oficina en Washington, ¿no se acuerda? Cuando yo era joven todavía. Yo no entiendo por qué tanto odio, tanta sinvergüencería de querer borrar lo que antes fueron. Bueno, al compañero Fósil Coyahuasso le quiero decir que Lacayo es la mejor representación que usted lleva en el gobierno. Usted era nuestro compañero, pues. O no se acuerda que en la época de Lucio Gutiérrez usted era nuestro delegado al Fondo de Solidaridad, creo que se llamaba. O sea, pero ¿cómo? Yo no entiendo. Yo no entiendo, compañeros, por qué negar el pasado. Yo fui subsecretaria de ese gobierno. ¿Y cuál es el problema? Si nosotros ganamos las elecciones y en seis meses le abandonamos, porque también, al igual que Correa, Lucio nos traicionó. ¿Y dónde está el problema? ¿Por qué ahora se niegan y ven como cuco? Aquí, vean, vean. Tan fácil es para mi amigo Virgilio Hernández abrazar a Lucio y abrazar a Correa. Mira, facilísimo, vean. Yo todavía solo a uno abracé al otro, no he tenido la oportunidad de abrazar. Y ni creo que voy a abrazar. Ni quiero abrazar porque ahora soy casada, carajo. ¡Miren! Y en la misma, en el mismo escenario, en el mismo carondelé de allá afuera, donde se saluda la Plaza Grande, ahí le veo a Virgilio con barbas, abrazado a Lucio. A Virgilio sin barbas, abrazado a Correa, yo no le veo el problema. ¡Puta, pero sigan hablando! ¿Y quiénes eran, pues, los que estaban con Lucio? ¡Betty Tola! Era mi compañera en Pachacuti. Fuimos del gobierno de Lucio y ahora es del gobierno de Correa. La compañerita Dori Solís, la jefa de ustedes. En el gobierno de Lucio, pues, ve Pachacuti con nosotros. ¡Ivón Baki! La semejante revolucionaria, vean, ¡Ivón Baki! Y ahora es del gobierno de Correa y antes fue de Lucio. ¡Miguel Yuco! Alguien me dijo que era suegro del fósil, pero yo no creo. Y ahora dice que es del defensor revolucionario Miguel Yuco. Fue el que nos llevó a la alianza con Lucio Gutiérrez. Eso está en la historia. Y quieren que siga nombrando. Bueno, aquí dice Alexis Merano, Alexis, no creo que fue de nuestro gobierno. Es del gobierno de ustedes, secretario de León Febrez Cordero. Y dicen que son revolucionarios. Semejantes revolucionarios ya han sido. Oiga, mi amigo al que tanto le adoro, Gilberto Wamangate, funcionario de Lucio Gutiérrez, pues. En Cotofaxi. ¿O no fue así, Gilbertito? Bueno, ya no, ya no les voy a seguir nombrando porque van a quedar sin revolucionarios. ¡Qué maravilla! Compañeros y compañeras, yo quiero decirle para terminar esta parte, acabo de consultar en Google sobre lo que significa la calle. La calle, para los dos lacayos del gobierno que intervinieron antes. Dice, lacayo, criado uniformado de color verde, que acompaña a un caudillo a cambio de sándwich y Coca-Cola. ¡Qué mejor! ¡Qué mejor! ¡Definición! No me vengan aquí, hechos los santuchos, que voy a indicar una foto, que voy a indicar otra foto. Aquí el país no vive de fotos, vive de realidades. El Ecuador invirtió 45 millones de dólares en esa sede, que hoy yo les voy a apoyar. Yo les voy a dar el sí, porque de algo ha de servir. Pues, ¿qué tal si alguna vez llego a ser presidenta de la UNASUR? Han de sacar el acta, volteando. Vean, no votó, yo sí voy a votar. Pero antes de eso, quiero decir que la UNASUR tiene que ser para hacer justicia a cualquier gobierno dictatorial como este. ¿Acaso no ha habido muertos de aquí? ¿Acaso que no hay perseguidos de aquí? Yo sí quiero que la UNASUR esté aquí. Yo creo que la fecha no tiene sentido. Cualquier día ustedes tienen 100 votos. Lo que nos enoja es que somos incoherentes. Incoherentes, invirtiendo 45 millones de dólares en esa sede. Al siguiente día intentaron quitar la casa de la Conay porque no tienen un milloncito para hacer un centro de atención para los drogadictos. ¡Eso es la incoherencia! Y ahí que vamos a votar. Voy a votar, señores Lacayos. Yo quisiera decirle a los compañeros de los revolucionarios, parece que se refería al señor Lazo. Pero un señor Lazo, un hermano del banquero, está de embajador de ustedes. ¿Por qué se hacen los pendejos? Oiga, pero tengan sangre en la cara. Y me hablan del pasado en el presente. Culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía. El corazón se hace trinchera. Su lema es sálvese quien puede.